El 21 de abril de este año se nos terminó el contrato, estábamos dos años en administración, sí, ahí terminó el contrato con el municipio. Solicitamos al señor alcalde para que podamos administrar hasta que llegue un nuevo arrendamiento, hasta que el proceso se termine, pero no quedó en nada. Entonces, lo que nosotros somos ahora es una asociación de turismo comunitario del sector. Lo que estamos haciendo es turismo comunitario, tenemos pesca deportiva, cabalgata, y como le ve, aquí tenemos un chozón para dar un servicio de cafetería. Trece personas formamos la asociación. Son lugares de esa misma zona de aquí, de todos los terrenos de la segunda cascada, de aquí, del chorro, todos. La mayoría propietarios de terrenos para hacer convenios con ellos mismos, con los mismos dueños para trabajar en turismo comunitario. Y a estos, los terrenos son de los hermanos Álvarez, que hicimos una asociación con ellos también, entonces, para trabajar conjuntamente con todas las personas. El primer permiso que sacamos es del Ministerio del Medio Ambiente, que nos dieron el visto bueno de, como ven, esta zona entraba ganado. Entonces, lo que hicimos es reforestar también la zona, hacer un chozón montable, y una pesca deportiva aquí, unas pozas. Sí, lo que nosotros nos sacamos, a la primera parte nos sacamos el permiso de construcción menor, entonces, después de eso, le hicimos llegar todos los papeles de construcción menor, entonces, pero después del 25 de abril, nos vinieron, nos clausuraron y no nos dan el paso. Entonces, lo que nosotros sí pedimos directamente es que estos trámites se agiliten de la forma más rápida. Entonces, el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio del Turismo, conversaron ya con el municipio, eso solo depende ya del municipio. Sí, primeramente, el municipio, como todavía no hay ninguna persona que esté a cargo, como esta es parte de una asociación de turismo de aquí, del Chorro, entonces, como son terrenos privados, lo que hicimos es dar mantenimiento nosotros mismos al sendero, personas están trabajando diaria, entonces, para eso, entonces, lo que se está recibiendo es un aporte de cada turista, para seguir dando mantenimiento y para las personas también que trabajan aquí. Niños, 50 centavos y tercera edad, 50 centavos, como veníamos mismo en la administración anterior. ¿Ustedes cuentan con personal también que está capacitado en tanto en el área de turismo y lo que ello implica? Sí, igualmente, desde el año pasado venimos recibiendo cursos, entonces, estaba la gente capacitada, cada vez uno se está preparando en cursos que está dando el Ministerio del Turismo, igualmente, nosotros mismos preparamos por propia cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!